Ok, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Algunos están viendo del celular, ya, ahora vamos a explicarles ahí cómo usarlo en el celular también, ya. Pero ahorita me imagino que la mayoría está en su computadora, ha hecho clic en el link, como vimos en el video ayer, y ha abierto una ventana que les permite ver lo que están viendo ahorita, ver la lista de asistentes, no sé si llegan a ver la lista de asistentes, son ahorita hay seis, tienen la opción de manejar el audio. ¿Qué es el audio? Lo que escuchan, con lo que pueden conversar, el micrófono, los audífonos. Y ahí donde yo les decía que no escojan, ahí va a aparecer un ícono de un micrófono, que generalmente es así como una bolita y una cosa abajo, como una base, como si fuera una copa, ¿no? Micrófono, eso es antiguo de los cantantes que usaban. Y ahí al costado hay dos opciones, teléfone, teléfono en inglés, y mic and speakers, ¿no? Micrófono y speakers. Entonces, la opción que tiene que estar seleccionada es la que dice micrófono y speakers. Y ahí recién me van a poder escuchar. Si no, lo más probable es que me están simplemente viendo cómo se mueve mi boca, ¿no? A ver, Erick quería que lo hagan presentador. A ver. Erick, estamos viendo tu pantalla. ¿Ya escuchás? ¿Rosé? Sí. A ver, espérate un ratito. Voy a deshabilitar el ruido de todos y te voy a habilitar a ti nada más el audio. Ya. Ya, Erick, ahora sí. Puedes hablar, tranquilo. Súbelo un poquito más al volumen de repente, porque no se escucha mucho. Sí, Erick, no se escucha. Estoy alejando. Ah, ya. Ya te escuché. Profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se enteraron del curso? Cuéntenme. Este, un primo mío me dijo del curso. Ah, ok, ok. Ok. Bueno, entonces, este... Ya todos han podido seleccionar en el audio micro y speaker. Qué bueno. Esa es una buena señal. Ustedes aún están, aunque no lo crean, mucho más astutos en ese tema que los adultos. A veces cuando he iniciado un curso con adultos, me he demorado como 15 minutos para que logren darle a esa opción. Ok. Como hay mucho ruido, como les digo, voy a habilitar el micro para aquel que quiera conversar, ¿ya? Entonces, ustedes mismos me dicen, ustedes mismos me dicen, profesor, quiero hacer una pregunta por micro, por el chat, y entonces ahí le habilito el micro. Porque si no, se va a llenar de bulla, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Entonces, ya conocieron esta plataforma. Esta plataforma se llama GoToMeeting, y nos va a permitir tener la clase. Yo también tengo familia grande, por eso me he metido en una sala que no tenga mucho ruido, para que el video no esté muy bien. Ok. Vamos a empezar primero con un poco de la presentación. ¿Ya? Un poco siempre es bueno ver por qué le interés. Voy a desactivar mi cámara. ¿Franco, si te escucho? ¿Te ves? Ahí está. Hola. Hola, hola. Hola a todos, ¿qué tal? Cuando quieran conversar, como les digo, ahí en el chat me escriben, ¿ya? Me escriben y me dicen, me dicen, quiero conversar. ¿Ya? Sí, dime, dime. ¿Cómo? ¿Por hoy día? ¿Por hoy día? Porque mi computadora... Lo pusimos a otro case y la computadora lo instalamos mal. Ya, después... Ya, ok, no te preocupes. Miren, voy a... Voy a, este... Un ratito voy a... Voy a, este... Después vemos lo del celular. El celular... El celular tiene una opción también para poder reproducir esto si no tienes computadora. ¿Ya? Espérate un ratito, déjame. Voy a traer mi celular para mostrarles, ¿ya? Un ratito. Dile, profesor, profesor, mi computador está desilenciado, activado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dile, ¿cuánto? Antes de poder reproducir. ¿Me has silenciado? Sí, es silenciado, activado. ¿Por qué, diga? Profesor, ¿me es...? No, pues dile eso, que aparece silenciado y acaba segundo, diga si es normal, si lo está haciendo. ¿Hola? ¿Está bien? ¿Es así? ¿Lo escucha? ¿Ya sabes qué? ¿Todo el corazón? ¿Todo el corazón? ¿Todo el corazón? ¿Ya? ¿Se respondió? ¿Qué? 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 Yo voy a escuchar. Ven, Guillermo, por acá. ¿Por qué estás ahí? Ah, por el chofe. ¿Qué estás ahí? ¿Está bien, no? ¿Qué es el clínico? Creo que está el organizador fuera. ¡Eric! ¿Quién es Eric? ¿Quién es Eric? ¿Quién es Eric? ¿El profesor está hablando? ¿No? Creo que no. Todo el mundo pretende leer para que se... ¿Cómo lees? ¿Qué es el clínico? ¿Estás hablando por chat? Ya, ya, ya. Ya regreso. Hola. Ya, ahora sí. Ya, sorry, sorry. Ya, ya encontré el celular. Ya, un ratito, miren. Déjenme mostrarles primero lo del celular. Ok. Entonces, voy a mostrarles. Ok. Ya está. Aquí está la... Vamos a esperar a que se reproduzca un ratito. No se nota en su cámara. Sí, está deshabilitado, ¿no? Sí. A ver, Rito. De nuevo. Profesor, no se nota su cámara. Ahora sí, ya. A ver. Es que el internet también parece que se está saturando un poco. Pero en un ratito. ¿Se ve la cámara? Sí, sí, se ve. Sí, ya se ve. Ya, un ratito. Se ve. Profesor, ¿se escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, clarísimo. ¿Se ve mi cara? No, no. Tiene que activar su webcam para que lo pueda ver. Sí. ¿Activar? ¿Cómo activar mi webcam? Ah, sí, hola. Hola. A ver. A ver. Ya me ve. Alimítenlo. No, ve. Ahí está. Hola, hola. Ya lo vi uno. Hola. ¿Qué más? Hola, hola. ¿Quién más está? Hola, hola. Hola, hola. Oh, ahí está Eric. Ahora sí, ahora sí. Ahí está Eric. Está Franco. ¿Qué tal? Sí, dime. Profesor. Profesor, cuando no tengo yo a mí. Eric. Yo tengo una degrada que será para el próximo. Para el próximo, ¿ya? Podré la webcam. Ya. Ok. Ya, miren. Un ratito. Voy a, este, ocultar todos los scans. Ya. Un ratito, un ratito. Ah, ya. Ahí está Emilio también. Hola, Emilio. Ahí está Emilio. Ahí está Franco con su mamá. Ya está. Ya nos conocimos un poquito. Ok. Entonces, miren. Voy a mostrarles. Acá, los que no están con computadora, tienen un celular. Ahora su papá tiene que tener un celular que le permita instalar aplicaciones, ¿no? Entonces, este GoToMeeting también tiene una aplicación. ¿Ya? Lo que tienen que hacer, dile a tu papá que busque, busque con este nombre. GoToMeeting. Miren, lo pongo en el chat. GoToMeeting. Lo tiene que instalar. ¿Ya? Lo tiene que instalar. Entonces, cuando lo abre, lo abre el correo, hace clean el link, se va a abrir en el celular también la aplicación y ahí van a poder estar. ¿Ya? Pero más cómodo, obviamente, y para poder hacer el curso desde la computadora. Por eso les decía, usen el celular como un último recurso o si tienen tabletes, mucho mejor también, porque acá se va a ver muy chiquito. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Cómo se llamaba? GoToMeeting, ¿no? GoToMeeting. Lo he puesto en el chat. Ahí lo vuelvo a poner, ¿ya? GoToMeeting. ¿Ya? Así le dice, papá, mamá, instálame el GoToMeeting y cuando no estemos en la computadora, es mi último recurso para poder estar en la clase y no perdérmela. De todas maneras, como les digo, se está grabando para que después le quede para ustedes, en caso de alguno falte por un tema, un cumpleaños de un amiguito y ya, pues, no puede, este... Ok. Listo. Ahora sí. Ya, chicos. Profesor, profesor. Dígame, dígame. Espera una. Este, esta es la aplicación. A ver, a ver. Otra vez, un ratito. ¿Qué es la luz? ¿Ahí? ¿Se ve? A ver, a ver. No, es que oculté las cámaras. Ah, es que no se ve, pero sí, tiene un trébol. ¿Es un trébol de color amarillo? Sí. Ese es. Ese es, entonces. Sí, ese. Señor, señor. Sí. ¿Este? ¿Este? Ese es, ese es. Ya. Señor. Y ahorita se está instalando. ¿Quién habla? ¿Erik? ¿Franco? No, yo, Franco. Estoy hablando Guillermo. Franco, dime. Dime, Franco. No, está hablando Guillermo. Ah, Guillermo. Hola. Ya. Ya, chicos, tenemos que comenzar. Ahorita, ahorita, este, vamos a guardar silencio para ver lo que les quiero mostrar. Ok. Listo, ahora sí. Miren, chicos, en Estados Unidos, ustedes saben que es un país que está al norte de Perú, ¿no? En América del Norte. Ustedes ya en el colegio han estudiado en geografía, ¿no? Donde se encuentran los países. Y uno de los países más grandes que hay queda en América del Norte, arriba en el norte de Perú. Mucho más arriba, ya como yéndose a la Antártida, ¿no? Para allá, al Ártico. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En ese país se han dado cuenta de que cada vez la tecnología está aumentando, ¿no? La tecnología está aumentando y se necesita gente que sepa programar, que sepa desarrollar programas. Esta aplicación que les mostré, GoToMeeting, algún juego que les ha gustado. ¿Quién ha jugado Angry Birds? ¿Angry Birds? O de repente ha jugado, este, por ahí, no sé, Mario Bros. ¿Qué juego les gusta en los celulares? A ver, cuénteme algún juego que hayan jugado en su celular. A mí me gusta, este, ¿cómo se llama? Roblox. Roblox. Y el Royale. Ok. El Royale. ¿Ya ven? Nunca se han preguntado quién ha hecho ese juego. Entonces. Un humano. Claro. Obviamente, un chico o varios chicos han desarrollado esa aplicación. Pero vamos a ver, miren, que Estados Unidos y obviamente los empresarios interesados en que hayan mucho más chicos interesados. Porque, por ejemplo, yo les pregunto ahorita, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? A ver, ¿quién contesta? A ver. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Yo quiero ser... Desarrollador de videojuegos. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero generar... Fútbolista. Fútbolista, ya. Fútbolista, ya. Fútbol de la voz. Fútbol de la voz. ¿Quién es el de la voz? Desarrollador de videojuegos. Desarrollador de videojuegos, ya. No hay policías, no hay bomberos, no hay doctores. Ya, no hay doctores. Ya, bueno. Entonces, bueno, pero generalmente cuando uno hacía esa pregunta, chicos, siempre respondía... Un niño respondía, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado. Y cuando alguien les decía, ¿no te gustaría ser ingeniero, desarrollador, programador? ¿Qué es eso? Decían. Entonces, y generalmente los programadores o desarrolladores generalmente han sido en gran parte durante todos esos años, hombres. Entonces, las chicas eran las menos interesadas porque ellas que decían, no, yo quiero ser doctora, yo quiero ser policía, yo quiero ser mamá, bueno, etcétera. Pero nadie se interesaba generalmente en esta carrera. Entonces, ¿qué pasó? Que empresas, personalidades grandes en Estados Unidos decidieron, ¿por qué no empezamos a motivar la programación en los niños? Porque es ahí donde después, cuando ellos crezcan, pueden tomar la decisión, de repente, de ser, de crear un juego tan bonito como el Minecraft, o el juego que ustedes mismos han dicho, ¿no? De repente crear uno de sus juegos favoritos, o de repente crear por ahí alguna solución que ayude al medio ambiente. Hay chicos que han creado, por ejemplo, máquinas que permiten limpiar el mar de la suciedad, de la basura, ¿no? O crear paneles solares en sitios de provincia. Ustedes saben que en provincia a veces no llega la electricidad, ¿no es cierto? Nosotros somos un país que tiene departamentos un poco alejados de Lima, olvidados, que a veces no hay ni luz. Entonces, de repente ustedes podrían crear una solución electrónica con paneles solares para poder brindar electricidad y calor en sitios muy alejados, ¿no es cierto? Entonces, miren este video, que creo que en un momento les dije que lo vean. Vamos a guardar silencio para verlo, ¿ya chicos? Vamos a guardar silencio. Gracias. ¿Qué es tu color favorito? ¿Cómo o qué? ¿Cómo o lo? ¿Cómo o lo? Lo que primero te aprende a hacer un círculo y un cuadro en un cuadro en la pantalla. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that, it was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike playing sports or playing sport. It starts out being very intimidating. Coding is something that can be learned. And I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating. A lot of the coding people do is fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than, you know, sort of coming up with complicated... You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Editions. That's about it. You should probably know your multiplication choices. You don't have to be a genius, but do you have to be a genius to read? And if you want to become a race car driver, or baseball, or house, all of these things. Entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2012. All depend on technology to communicate, to bank, information, and money. You don't have any right code. When I was in school, I was after school with all these kids, and when people found out, they laughed at me, and, you know, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, you know, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today to get the very best people. We try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food. Breakfast, lunch, and dinner. Free laundry. Snacks. Even places to play, and video games, and scooters. There's all these kind of interesting things around the office, and places where people can play, or relax, or go to things, or play music, or be creative. Whether you're trying to make a lot of money, or whether you just want to change the world, computer program is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea, and then see it in your hands, and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room, and have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that a billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's really, it's humbling, and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Okay, let's read. Acá han dejado comentarios. Ah, ya. Okay. Entonces, chicos, miren, el video, lo que trata de, en el video, aunque de repente algunos no lo conocen, aparecen personalidades como Bill Gates, ¿no? Bill Gates, de repente alguien no lo conoce a Bill Gates, dice, ¿quién será Bill Gates? Y bueno, ustedes de repente ahorita están usando en su máquina el Windows. Han escuchado, papá, este, el Windows, el PowerPoint, el Word, papá, este, el Excel, ¿no? Yo sé usarlo ya, ya. Esas aplicaciones que estás usando, el Word, el Excel, el PowerPoint, el mismo Windows, pertenecen a la empresa de este señor llamado Bill Gates, que aparece en el primer video, ¿no? Que aparece aquí. Sí, el primero aparecía como un viejito, porque ya está un poco viejito, ¿no? Creo que está por acá, a ver, vamos a ver, vamos a ver, él, él, él es Bill Gates, él es el dueño de una empresa llamada Microsoft o Microsoft, ¿ya? Y la empresa esta Microsoft, es bueno que lo anote, Bill Gates, anótenlo en su cuaderno de notas. Bill Gates es el creador de la empresa Microsoft, la que es dueña de Windows, el Windows, el sistema operativo que usas en tu máquina ahorita. Ya sabremos que es un sistema operativo, no se preocupen ahorita, se aparecen algunas palabras medias raras que menciono. Pero lo que estás usando en Windows, en tu máquina ahorita, es creado por la empresa de este señor. El PowerPoint, el Excel, el Word, ¿no? El Paint, ¿has dibujado alguna vez en Paint? Ya, esa herramienta también es de la empresa de este señor. ¿Y cuándo empezó este señor? Empezó jovencito, casi, este, digamos, joven, ¿no? Ni siquiera terminó la universidad por la pasión de continuar con su empresa y continuar. También lo han visto por ahí al creador de Facebook. Él es el creador de Facebook. Ustedes, no espero que no tengan Facebook si son muy niños todavía, porque es peligroso. A veces hay gente mala, gente adulta que quiere engañarlos. Así que tengan mucho cuidado, o siempre con la supervisión de su papá o su mamá. Mamá, estoy conversando con alguien. Pero él es el que creó Facebook. ¿Sabe dónde, cuándo lo creó? También en la universidad. Por eso es bueno ir a la universidad, porque conoces gente muy talentosa. De repente no lo acabas, pero al menos ahí, por ejemplo, él estuvo y hizo esta aplicación de Facebook en su cuarto con sus amigos. Y al final la aplicación de Facebook se convirtió en toda una revolución. Todo el mundo empezó a utilizarla. Y actualmente ya llegó a todos los países. Entonces, si todos vas a ver casi la mayoría en el carro, en el colegio, a tu mamá, a tu papá, a veces, aunque te digan que no, también usan el Facebook. ¿Ya? Para compartir sus fotos. Te dicen a veces, vamos a darnos una foto porque va a salir en el Facebook, para el Facebook. ¿No? Ya, él es el dueño de Facebook. Él es el creador de Facebook. Ahora es multimillonario porque su empresa tiene muchísimo dinero. Y también está interesado de que haya más gente programando. De repente a él no lo conoces, Dred es uno de los creadores de Dropbox. ¿Ya? Lo voy a poner aquí, después les voy a explicar para qué sirve Dropbox. Pero Dropbox te sirve, por ejemplo, miren la idea que tuvo él de poder compartir documentos, archivos, en cualquier máquina en la que yo desee. Por ejemplo, tú ahorita tienes un archivo Word de tu tarea. Te dijeron, por favor, averíguame de los presidentes del Perú, ahora que estamos con este tema de las elecciones. Hiciste tu asignación, hiciste tu trabajo y lo presentaste. Pero lo tienes en tu computadora o en tu UCB. ¿Conocen el UCB? Eso que tu profesora a veces te dice, traigan su UCB para que se lleven ciertas cosas a su máquina. ¿No es cierto? Y de repente se te pierde, perdiste el archivo. ¿Tienes principiante? Claro, lo pierdes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él pensó, ¿y por qué no poder copiar ese archivo en un lugar y que eso se copie también en mi celular? Que se copie también en la tableta de mi mamá. Que se copie en todas las máquinas que yo desee. ¿No? Y pueda yo compartirle incluso ese archivo a mis amigos. Para que cuando querramos hacer la tarea, ya no tenga que yo estar enviándoselo, sino colocándolo en un lado. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Ese es el famoso Dropbox. ¿Ya? Y también han estado interesados en programar gente de toda profesión. Él es un jugador de básquetbol y uno diría, ¿para qué se va a interesar en programar? Pero se interesó, llevó curso de programación y ha visto pues que al comienzo de repente es medio, parece que estuviéramos metiéndonos en algo que, no, yo no puedo. Es muy difícil, es complicado y al final los va a atrapar y les va a gustar hacer programas. Y lo más interesante es que han visto, hay chicas, ¿ya? Hay chicas metidas también en el mundo de la programación. Así que las chicas, si hay chicas en este grupo, no se intimiden, no es un mundo de hombres. Miren, hay chicas participando. Hay chicas que también se interesan por el mundo de la programación. Miren aquí. Y ahora no sé si se han dado cuenta del detalle de las lindas oficinas que tienen, ¿no? Donde pueden crear sus cosas. ¿Por qué? Porque ellos también se han dado cuenta de que para poder interesar a más gente en este tema, hasta en los lugares de trabajo, les dan de comer. Hay restaurantes, hay salas de juego, incluso hay lavandería. Puedes jugar con tus amigos. No sé si vieron en una partecita que algunos estaban incluso tocando como con su grupo de rock dentro de la empresa, ¿no? O sea, como si estuvieran, por aquí creo lo vi. Déjenme mostrarles, déjenme mostrarles. Por aquí creo lo vi. Rotito, rotito. Bueno, lo vi por aquí. Estaban tocando por acá, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles... Un ratito. Lo que quiero decirles es que justamente las empresas se están interesando más en gente que aprenda a programar, no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier parte, ya, de cualquier parte del mundo. Entonces, se abren las puertas para que de repente, cuando ustedes sean grandes, decidan trabajar en esto y no habrá límites, no habrá fronteras. O sea, puedes trabajar en empresas tan grandes como Facebook, como Google, todas esas empresas que ustedes de repente ahorita ya conocen porque han hecho sus tareas o han estado conversando con sus amigos, etcétera, ¿no? O los juegos que han empezado a utilizar, ¿ya? Entonces, a ver. Vamos a ver que aquí, también en este site, déjenme mostrarles. Chicos, a ver. Voy a... No sé cómo logra hacer esto, pero... Ya, un ratito, que hay un chico que no puede entrar y me está diciendo que por favor lo ayude. Este... Le voy a mandar. Lo que pasa es que no es inscrito, pues. Por eso no le llega ni un correo. Es lo que le estaba diciendo a él. Sí, le voy a enviar por el chat, le voy a enviar la invitación. Sí. ¿Me puedes quitar la cámara desde el coche? Ya, ahorita, un ratito. No, 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 no. Él lo hace por molestar. Ya está. Está mi costo. Ya, chicos, un ratito, déjenme, un ratito nada más que hay un chico que también quiere participar y no puede entrar porque no tiene la invitación. Un ratito, déjenme, ¿ya? Pasarle, un ratito. ¿Ya? Ok. Ahí está. Dale click en el link nada más. Ya, listo, listo. Entonces, ya terminé, ya le mandé. Ahora, miren, no solamente ese... Profesor, profesor. Sí. Este, ¿me puede poner la cámara solo que yo no esté molestando? Ah, ya, un ratito, hijo. Vamos a avanzar primero rápidamente. Entonces, miren, en esta web hay ejemplos, ejercicios para profesores, para alumnos, y también hay juegos, ¿no? Y también hay retos, ¿ya? No sé si... Primero voy a preguntar, a ver, todos participen. ¿Quién ya ha hecho, por ejemplo, la hora del código? Levante la mano o diga... Yo no, yo no, yo no. ¿Ninguno, ninguno? No. ¿Ninguno? Yo no sé. Ok, ok. Tranquilo. Hoy día vamos a ver de qué trata, ¿ya? Sí, no. ¿Alguno conocía a Scratch? ¿Conocía esta web, esta página? ¿Conocía a alguno? No. ¿Alguno? Ya, perfecto. Mejor todavía para... He escuchado, pero no conocía. Ok. A ver, este... Khan Academy, ¿alguna vez han escuchado de Khan Academy? ¿Han escuchado de Khan Academy alguna vez? No. Ya, aquí, por cierto... No, no, no. Acá, por si acaso, no solamente hay de programación, ¿ah? Hay cursos de álgebra, de historia, de matemáticas, así que apúntenlo, Khan Academy, ¿ya? Es una página que cuando quieran, este, ver... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llama, cómo? Khan Academy, lo he puesto en el chat, ahí está el link, miren, Khan Academy. Esa es la página que también tiene videos de otros lenguajes, ¿ya? Perdón, de otros temas, ¿no? Ya. Entonces, vamos rápidamente a la hora del código. Vamos a entrar y lo voy a acompañar en este, en esta ruta hoy día, para que ustedes después lo terminen por su cuenta, ¿ya? Vamos a jugar, porque la idea es aprender jugando, ¿ya? Así que paciencia si alguno ya tiene algún conocimiento, porque la idea es que todos vayamos al mismo ritmo. Entonces, vamos a ir a la hora del código, ¿ya? Bueno, primero, si alguien quiere ir conmigo, de la mano, primero, por favor, vaya aquí, ¿ya? Miren, les voy a pasar un link y ustedes van a darle click a ese link, a este, ¿ya? Espera un ratito. Ustedes van a ir conmigo a ese link, ¿ok? Code ORG, listo. Entren ahí, el último, Code ORG. Ahí denle click, levántenlo. Y si tiene alguno un problema, me avisa, ¿ya? Si tiene alguno un problema, me avisa. Entonces, entramos a Code ORG. Una vez que estamos en Code ORG, ¿ya? Ahorita voy a cerrar todas las ventanas para... Profe, 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 profe. Profe, profe, profe. Dígame. Profe. No, este, a... ¿No puedes entrar a Code ORG? No puede, porque jugué. Porque Mega Leach Game. De mucho Minecraft. Yeah. ¿Está en tu computadora o un celular? Yeah. Computadora. ¿No le puedes poner Code ORG, ¿no más? Acá dice hora del código, ya. Ya, exacto. Entonces, como ya están ahí, entran acá donde dice hora del código. ¿Ya? Ya, miren acá. Ojo aquí, ¿ah? Donde están los dos. Los dos personajes de Minecraft. Hora del código. Entren aquí. Entren aquí. Aquí. Sí. A mí me sale de Star Wars. Ya, pero cuando entran acá... Cuando entran acá, le sale dos. ¿Sí o no? Star Wars y hora del código. Ah, yo quiero Minecraft. Claro, entonces entran acá al de la derecha. Sí, sí. Olvídense de este. Olvídense de acá donde está Star Wars. Denle click a este. ¿Cómo se llama este personaje? Steve. ¿Y el otro se llama? Alex. Alex, exacto. Entonces hay que entrar aquí con Steve y Alex. ¿Ya? Acuérdense, aprendense los nombres porque son bien conocidos. Profesor, ¿cómo se puede jugar multijugador? Ah, bueno. Pues cuando ya estemos con el Minecraft, ¿no? Ahorita, como te digo, primero vamos a aprender los fundamentos de cómo programar, aprender a programar jugando Minecraft. Entonces, miren. Ya estos videos inspiradores ya lo hemos visto. Así que ya de más está verlos, ¿ya? Prueba ahora. Denle click aquí. Denle click aquí. Prueba ahora. Prueba ahora. Denle click acá. Ok. Si alguien está atrasado, me avisa para ayudarlo, ¿ya? Pero tenemos que estar aquí. Profesor. Sí. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Acá, no, ya. Ok, me avisa. Ya. Le sale, le sale ya. Steve, Steve. Steve, ya. Escojan. Ustedes cojan el que quieren. Steve o Alex. Alex es mujer. Alex, Alex. Ya, ya. No, Alex es mujer. Dejen, escojan, pero esperen que otros compañeros todavía están escogiendo lo seguro, ¿ya? Déjenme un rito que ayude a otros. A ver, Alejandro, ¿escogiste ya? ¿O te apoyo? A ver, Alejandro, voy a entrar a tu máquina, ¿ya? ¿Quieres que te apoye? ¿O ya escogiste a Steve o a Alex? Alejandro, ¿me avisas? ¿Alguno otro? Franco, Julio, María. Profesor. Sí. Profesor. Este, es que sigue, está cargando la página de Minecraft. Ah, ya, 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 ya te espero, te espero. Está cargando. Listo, ya está. Ya cargó. Ya cargó. ¿Escogiste a Alex y a Steve o todavía no? Es que se está, ya. Yo voy a dar la prueba ahora, ¿no? Sí, dale prueba ahora, exacto. Ya María ya escogió, ya María ya entró también. ¿Alguien más está entrando? Yo estoy entrando. Ya, entonces yo voy a escoger a Steve, ¿ya? Escojo a Steve. Entonces, cuando escojo Steve, a ver, ya ingresé. Excelente, Víctor. Cuando ya ingresaste, te dice, vamos a tener 14 retos, ¿ya? Yo voy a empezar a mostrarles uno y ustedes también lo van a intentar por su, por su medio, ¿ya? En su pantalla, entonces. ¿A profesor? Sí, dime. A Franco se le está agotando la batería en su laptop. Uy, pero que le enchufe. ¿No tiene el cargador? No tiene el cargador. Ah, no, sí, no tengo. Sí, no tiene, sí, no tiene. Fue un rato. Ya. Ya, los espero. Entonces, acá, mientras esperamos a Franco que conecte, acuérdense, son 14 retos. Añade un segundo comando avanzable a la oveja. Dice, a ver, ok. A ver, vamos a ver. Dice, miren. Bien, acá al costado vemos a Steve que está frente a una oveja, ¿ya? Nosotros vemos aquí una sección llamada bloques y aquí espacio de trabajo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que usar son los bloques y arrastrarlos al espacio de trabajo para poder hacer alguna opción, ¿ya? Aquí en este caso, miren, vamos a, ya nos han puesto esto de aquí. Dice, avanzar. ¿Qué significa avanzar? Que él va a ir y va a agarrar la oveja. Ahora vamos a darle clic a este botón ejecutar todos, ¿ya? Para ver qué es lo que hace Steve. A ver. Avanzó. Pero hemos perdido. ¿Qué ha pasado? Nos dicen que debemos usar más comandos para caminar hasta la oveja. Entonces, vamos a reiniciar otra vez. Y les pregunto, ¿qué necesito yo para llegar a la oveja? ¿Avanzar, girar a la derecha o girar a la izquierda? Vanessa me dice que avanzar. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Avanzar, ¿no es cierto? Profesor, profesor. Sí. Avanzar. Me atracé, me atracé. ¿No estás aquí? ¿Le pongo ejecutar? Claro, dale ejecutar. Y pierdes, ¿no es cierto? Porque te dice que no llegaste a la oveja. Entonces, miren. Yo estaba jugando en Minecraft y de pronto me cuso cubitos. Y no podía creerlo. Hay cubitos en Minecraft. Ya vi que les gusta el Minecraft, así que no se preocupen que después de esto vamos a meternos con el Minecraft. Pero miren lo que voy a hacer. Miren cómo voy a hacer yo. Primero escúchenme y después lo hacen ustedes en su máquina, ¿ya? Miren, voy a avanzar dos veces. Entonces, ¿llegaré a la oveja o me falta un avanzar más para llegar a la oveja? Creo que me falta uno más, ¿no es cierto? Tres pasos para llegar a la oveja. A ver, vamos a ejecutar. ¡Gané! ¿Ya ven? A ver, ustedes, háganlo. Me dicen si lograron ganar. Ahí me dice, lo lograste. Primera tarea, lista. ¿No? Lo logré. Exacto. Porque no se puede. No se puede entrar a la página. A ver, ¿quién es el que no puede? Franco. Franco. Franco, a ver, Franco, muestra tu pantalla, a ver. ¿Por qué has estado ahí? ¿Por qué te sales? Porque el internet de Franco es tan lento que quiere fallar. A ver, vamos a ver, ¿ah? Estamos entrando un rato a apoyar a Franco. A ver, Franco, muéstranos tu pantalla para ver qué es lo que está generando problemas ahí. La oveja se escapó, dice Vanessa. Ha pasado. Sí. A ver, Franco, ¿qué pasó? Cuéntame. Ya, a ver. Entra code.org otra vez. Claro. En tu link, ahí arriba, en la barrita, ponle code.org otra vez. Claro, exacto, muy bien. ¿Ya ves? Ahora, ahí entra donde dice hora del código, que es la tercera cajita de color ahí, este, verde, medio, petroleón, no sé. Ahí entra, hora del código. Hora del código. Donde está Steve y Alex, dale click ahí. Donde está Steve y Alex. Muy bien, ahora entra, claro, donde dice Steve, prueba ahora. Muy bien. Sí, veo que es sin atadura. Miren, miren, miren que estamos, vamos a repasar con Franco, a ver, un ratito vamos a repasar con Franco, qué debería hacer él. Cierra ese video, ciérralo, dale click en la X, en esa X que está a la derecha. ¿Esta? Sí, esa X, dale. Ya, ok. Ok, dale ok, dale ok. Listo. Si tú das a ejecutar ahorita, va a fallar el programa. Profesor, profesor, me ha salido a... Profesor, me sale a abandonar reunión. ¿Abandonar reunión? Ya, un ratito terminamos con Franco y te apoyo, ¿ya? Un ratito déjeme apoyar a Franco, ya. A ver, Franco. Entonces, dale click en ejecutar, primero para que veas qué pasa. Dale click en ejecutar. Ejecutar. Ya. Ahí falla porque el reto era alcanzar a la oveja, ¿no? Y el software, la aplicación te dice, uy, te faltaron más comandos para caminar. Ahora, cierra la X, otra vez dale a la X, cierra esa ventana. Ya, reinicia. El botón reiniciar, dale, otra vez click ahí. Ok. ¿Cuántos avanzar necesitas para llegar a la oveja? Y eso es lo que tú tienes que completar. Ya, entonces, jálalo el bloque, avanzar a la derecha. Jálalo. Acá. Rástralo. Anda, entonces, dice avanzar y con tu mouse das click. No, avanzar. Y eso es lo que avanzar. Profesor, ¿te puede dar tiempo? Sí, sí. Profesor, este, no puedo, ¿cómo se avanza? Ah, ya, yo te enseño, mira. Dame control del teclado, te voy a pedir control del teclado. Te va a salir una ventana, dile sí, yes o yes, sí o yes. Dile sí, quiero darle control del teclado al profesor. Ya. Me dice, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, yo tengo que arrastrar esto de aquí, mira. Me diste control porque no me deja moverlo. Ya. Creo que sí. ¿Ya ves? Y lo arrastra. O sea, tócalas con el mouse, con la tecla izquierda, el mouse, la parte izquierda, pero sin soltar. Y como si estuviera jalándolo, y ahí lo sueltas. Ahí. ¿No? Lo sueltas ahí. Y lo pegas ahí con su compañero. Ahí está. A ver, haz tú solo el otro. ¿Le pongo acá? Sí, clit, clit, sin soltar. Eso, muy bien, muy bien. Ahora dale ejecutar. Profesor. Dale ejecutar. ¿Puedes ver la computadora de Franco? Estamos con Franco, ¿eh? Ya ganó. Listo. ¿Quién otro tiene problemas para entrar a su máquina? Continúa, Franco. Y espera. Ahí me está seleccionando. ¿Quién más tiene? O normal, avanzando. Espera, espera. Ah, Juan, Juan. ¿Quién quiere salir de la sesión? Te pongo a cancelar o salir de la sesión. Sí, cancela. No, no salga de la sesión. No salga. Te va a votar. Gracias. ¿Quién necesita ayuda? El profesor se ha parado. Yo, código RG. ¿Pero quién, este, Juan? Juan, ¿te ayudo, Juan? Profesor. Profesor. Sí. Este, se ha parado un poco la página. A ver, Alejandro, entro a tu máquina, ¿ya? Entro a tu máquina. Primero se ha parado, ahora está bien. Cuando yo le puse, este, con sonido se puso bien. Ah. Porque yo estaba borrando. Por favor, voy a poner su cámara, porque quiero entenderlo bien. Ya. Sí. Sí, profesor, ponga su cámara. Ya. Y no ponga la de... La de... No. Ya, no, ahorita voy a entrar el mío, ¿ya? ¿Quién es el...? Ya, yo soy el presentador. Ok. Ya está. Entonces, un ratito. Un ratito. Ya. Continuar, ¿no? Continuar. Cuando le den continuar, aparece el segundo reto. Nos dice, la madera es un recurso muy importante. Sirve para hacer muchas cosas. Ve hacia el árbol y usa el comando destruir bloque para talarlo. Vamos a ver. Entonces, si yo tengo que destruir el árbol, ¿tengo que avanzar, sí o no? ¿O tengo que girar a la derecha? No. Tengo que avanzar. Entonces, miren cómo hago yo, ¿ah? Avanzar. Ok. Avanzo un bloque, ¿está bien? ¿Llegaré al árbol ahí? ¿O me falta avanzar un poco más? ¿Qué dice? ¿Avanzo un poco más? Un poco más. Claro, ¿no? Uno más. Muy bien, María. Entonces, avanzo. Un poco más. Un poco más. Un ratito, ¿de dónde viene esa música? Ya, no importa. Ya estoy en el segundo cuadro. Bueno, llegaré al árbol en el segundo cuadro. Ya estoy en el árbol, frente al árbol, ¿no es cierto? Uno. Ahora falta destruir el bloque. Muy bien. Y ahí destruye el bloque. Exacto. Ok. A ver, vamos a ver. Es la solución que ustedes están de acuerdo. A ver, vamos a ver. Bien. A ver, háganlo ustedes. Ya lo hice, profe. Muy bien. Ya están agarrando este vía. Aunque no crean, lo que ustedes están haciendo es haciendo sus primeras líneas de código. Líneas de código. ¿Por qué? Porque esto de aquí, esto de aquí que dice avanzar, talar, son como operaciones. Es como, por ejemplo, tú, ¿no? Tú también caminas, ¿no? De repente te encuentras frente a un cruce de una pista y ves el semáforo en rojo, te paras, ¿no es cierto? Te detienes. Entonces tú, sin querer, estás haciendo también operaciones porque tu cerebro le manda a tu cuerpo a hacer ciertas cosas para protegerte y que nada te pase. Porque no creo que ninguno pase corriendo a la pista cuando está en rojo para ver si el carro no le da, ¿no? Yo un día vi a un señor corriendo por la autopista. Un carro lo arrepiñó y salió 100 metros volando hacia arriba. Volvió. Explotó. Ya, ya. Ya, entonces entramos. Reto 3. Todos atentos, ¿ah? Hora de esquilar, dice. ¿Qué significa esquilar? A la oveja le sacamos la lana y con eso nos hacemos chompa, nos hacemos cualquier cosa. Bueno, por suerte no tengan pena por la oveja porque le vuelve a crecer, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí. Hora de esquilar. Pero las tengo que esquilar a las dos. Miren, qué interesante. Avanzaré, la esquilo a una y después tendré que ir con la otra. ¿Qué dicen? ¿No es cierto? Entonces, avanzaré. Ok. Un cuadro. Necesito avanzar otra vez. Dos cuadros. Necesito trasquilarla. ¿Y qué pasa? A ver, ¿quién me dice qué hago con la segunda oveja? ¿Cómo llego a ella? Giro a la derecha. Muy bien. Profesor. Profesor. Sí. Este, ¿pueden mirar mi pantalla? Mire, creo que ya lo hice todo. Ya, ahorita déjame franco, espérate. Giro a la derecha. Y si giro a la derecha, ¿qué más hago? ¿Qué me dice? A ver. A ver, voy a preguntar a uno para ver para que participe, ¿ya? A ver. A ver, Mauricio, dime. ¿Qué debería hacer ahorita? Ya giré a la derecha. ¿Qué hago ahora? Tendrías que voltear hacia la derecha. O sea, ya volteé a la derecha. Ahorita imagínate que estoy mirando para acá. Y quiero llegar a esta oveja. ¿Qué tengo que hacer? Dos veces hacia avanzar. 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 Muy bien. Y una vez que avanzo, voy y la trasquilo, ¿no es cierto? Sí. Ok, vamos a ver. Miren, rapidito. Ok. A ver, háganlo ustedes. Y el que tenga problemas nos avisa, ¿ya? Háganlo ustedes. Ya lo hice, profe. A ver, ¿quién es? ¿Quién es para ver? Eric. Eric. A ver, Eric, muéstranos. Ah, está muy bien. Muy bien. Ya terminó. ¿Otro que lo haya terminado? ¿Otro? María. Vanessa. Víctor. Franco. Eric. Emilio. ¿Alguien que quiera mostrar? Sí, dime. Yo, mire, este. Lo voy a poner, mire. ¿Eh? Profesor. A ver, vamos a ver a Vanessa, a ver. Me llamo Guillermo. Ya, Guillermo. Primero, uno por uno, pues. De acá sí, Guillermo, ¿ya? De acá sí, Guillermo. A ver. A ver, Vanessa, muéstranos. ¿Lo llegaste hasta terminar? No puedo ver la pantalla. No puedo verla. No, todavía, este, Vanessa no acepta, porque si, cuando ella acepte, recién se ve su pantalla. Pero, profesor, yo no estoy usando computadora. Ah, estás en el celular. Ya, ya, hay que tener paciencia ahí. Ya. Pero yo tampoco lo voy a... Yo no voy a hacer. Vanessa, no puedes, ¿no? ¿No te deja mostrar tu pantalla? Ah, ya, muy bien, Vanessa, muy bien. A ver, Guillermo, dejen, chicos, un rejito para mirar, porque todos quieren participar, pues, ¿no? Déjenme un rejito, déjenme buscar a Guillermo. A ver, Guillermo, ¿dónde estás? ¿Cuál es, Guillermo? ¿Participante Android? ¿Qué? Guillermo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre le has puesto? Porque en la lista sale Alejandro, Emilio, Eric, Franco, Julián Gulo, María, Mauricio, participante Android, Vanessa y Víctor Alberto. ¿Dónde estás, Guillermo? No me parezco. ¿Qué quieren? Profesor, profesor, creo que es principiante Android. Tía, tía, ¿cómo se llama Guillermo? Ah, ya, sí, yo me llamo principante Android. Ah, ya, tú eres principante Android, ya. Ya, ok, tú eres participante Android. Ya, pues, tú lo estás mostrando, entonces, ya terminaste. Ya, continuemos, ya, sí, porque ya creo que ya la están agarrando, ya. Vamos a continuar, sigo yo, entonces, ahora, ya. Profesor, ¿lo podemos hacer solos? Ya, ahora lo van a hacer solos, ¿ah? A ver, miren el reto cuatro. Ustedes lo van a hacer solos y el que termine me avisa, ¿ya? Para revisarlo, dice, necesitamos construir una casa antes de que se ponga el sol. Las casas necesitan mucha madera. Tala los tres árboles. Ok, a ver, ahí tienes tres árboles. Listo, chicos, a ver. Ustedes mismos son. Muy difícil. A ver, les doy una idea. Estoy mirando hacia la derecha. Hay un árbol frente a mí, ¿no? Me conviene, de repente, talarlo al primero, porque está cerquita mío, ¿no? Y después que lo haya talado, ¿tendría que girar a la izquierda o a la derecha? A la izquierda, porque si voy a la derecha, me voy de la pantalla, me voy para abajo, ¿no es cierto? Tendría que girar a la izquierda. Y dije, de ahí, si giro a la izquierda, miré de frente hacia el árbol que está al fondo. Y lo talo. De ahí voy a tener que retroceder, porque el árbol que está a la izquierda del otro está un poquito más abajo, ¿no? Retrocedo. Giro a la derecha y llego a él. O sea, la idea aquí es que ustedes usen los gira derecha, gira izquierda, para poder llegar a los árboles. Si se equivocan, no importa. Así se aprende, chicos. No sale la primera. Ya, así se aprende. Lo importante es que ustedes ahí sumen. Uno, dos, tres. A ver. Uno, dos, tres. Ok. Uno, dos, tres. Tienen que sumar. No sé. Sí. No sé, ya lo oíste. Ya, ¿quién es? Eric. Ya, Eric. Voy a ver tu pantalla. A ver, vamos a ver, Eric. Eric nos va a mostrar su solución. A ver, vamos a ver. A ver, Eric. ¿Qué? ¿Ya terminó? ¿Ya salió el resultado y no nos ha mostrado nada? Repetir. A ver, dale a repetir para que nos muestres tu solución. Ok. A ver. Ancha un poco tu pantalla porque está muy chiquita. Dale en el... Ahí donde está la X, en la derecha, pero al costado hay un cuadrado. Ahí está. Exacto. El cuadrado. Dale. Ese sí, ciérralo. Ese sí, ciérralo porque cada rato lo quiere mostrar. Pero dale al cuadrado para que se amplíe un poco más tu pantalla. Porque está chiquitito ahí. No se diga a ver. Muy bien, muy bien. Y la X, ciérrala porque... Ah, no. Ya estás en el otro reto ya. Estás en el 5. Pero puedes regresar al 4, ¿ah? Puedes darle click a la bolita. Arriba donde dice el número 5, le puedes dar a la bolita anterior si quieres mostrarnos tu solución. Porque, no, ese es para volver... Ese es para volver a empezar. Claro, la bolita... Claro, exacto. Dale ahí. Exacto. Ahí vas a regresar al reto 4. Cuando alguien quiera regresar, le da las bolitas de colores. Ya. Ok, dale. Ok. Ya. Esa es tu solución. ¿Qué hiciste? Avanzate, avanzate. Lo destruiste. Giraste a la izquierda. Avanzate, avanzate, avanzate. Lo destruiste. Giraste a la izquierda. Avanzate, avanzate, avanzate. Y lo mataste ese último. Ya. Ok. Perfecto. Eric. Listo. ¿Otra persona que haya terminado? A ver. Víctor Alberto ya lo hizo. Muy bien, Víctor. A ver. Después de 5 intentos. Así se aprende, Víctor. Nadie... Profesor, profesor. Una pregunta. Alguien a Guillermo y a mí nos está silenciando. Ya. No se preocupen. Yo lo silencio a todos porque quiero justo conversar con el que le toca. A ver. Víctor Alberto lo va a mostrar ahorita. A ver. No se preocupen. El que lo silencia soy yo. A ver. Víctor Alberto, a ver. Tú, muéstranos. Ya lo dejaste a hacer. ¿Fue la misma solución? De paso que a usted también les interesa vernos y sus compañeros también están participando. De acá sigue Juan, ¿ah? De acá sigue Juan. Vamos a ver a Víctor Alberto cómo le fue. Víctor Alberto está demorando todavía su pantalla. ¿Aceptaste? Porque sale una ventanita y tú tienes que decirle sí. Sí quiero mostrar mi pantalla. Una cosa así, chicos, algunas palabras salen en inglés, ¿ya? Pero ya ustedes conocen el yes, no, cancel. Son palabras muy populares que en español ya o nuestro cerebro las asocia rápido, ¿no? Si es yes, sí quieres mostrar tu pantalla. Si es no, no la vas a mostrar. ¿Ya? Víctor, ¿la estás mostrando o no? Ah, ya. Ah, ok, ok. Ya no te preocupes. Entonces vamos a ver con Juan. A ver, Juan, Juan. A ver, Juan, muéstranos. Ah, no, ya Víctor mostró. ¿Salió? Sí, ya salió. Pero muéstranos la pantalla. Claro, muéstranos el código RG porque está mostrando GoToMeeting. Código RG muestra. El tab que está, esa. Ah, ya. Ah, tú lo has hecho con, tú ya te hiciste el otro, el 5, ya. Ya, a ver, Víctor. Perdón, Juan está, Juan, y continuamos con el siguiente reto, ¿ya? Juan, a ver, tú eres el siguiente, a ver. A ver, Juan nos va a mostrar el siguiente. A ver, Juan, muéstranos para que ver, para ver. Y contigo acabamos para continuar con el siguiente reto, ¿ya? Ah, está cargando. Muy bien, Juan, no te preocupes. Ah, está mal. Nada, ¿no? ¿No entra todavía, Juan? Ah, ya, ok. Está demorando, ¿no? Bueno, siempre el internet es que son bastantes personas. Ya tenemos 12 chicos que están interactuando. ¿Ya? Murió. Ya no importa, Juan, no te preocupes. Vamos a, entonces, a continuar. Listo. Show my screen, ¿no? Cuando sale show my screen, en inglés, show my screen es mostrar mi pantalla. Y ahí le dan para que yo vea o todos veamos su pantalla. Entonces, chicos, miren, los voy a silenciar porque quiero que ya continuemos con el reto 5. A ver, continuamos, ¿ya? Vamos con el reto. Ah, no, pero no hice el... Girar a la izquierda. Avanzar, avanzar. Yo también tengo que pasar, ¿no? Avanzar, avanzar, avanzar. Destruir bloque. De ahí girar a la izquierda. Avanzar. 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 Y lo destruyo, ¿no? Ok, vamos, dale, ¿ya? Tum, 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 tum. Destruye el otro, ¿no? Avanza, avanza. Ok, listo. Para poder pasar al quinto, ¿no es cierto? Ok, continúo. Ahora, el quinto bloque, el quinto reto, ¿ya? El quinto reto dice, cada casa comienza con un muro. Construye la primera parte colocando en los comandos colocar y avanzar en el bucle de repetición. Mmm, acá estamos viendo una cosa interesante. ¿Lo tiró? Sí. Ya lo hice. Ya, espérate un ratito, pues, déjame un ratito para explicarles, ¿ya? Ok, déjame un ratito para explicarles a todos. Ok. Entonces, acá está apareciendo otro bloque que no habíamos visto, ¿ya? Miren, miren, atentos ahí, anoten en su cuaderno. Acá está apareciendo un bloque que no habíamos visto antes, que es el bloque repetir. En programación, cuando a veces tenemos que hacer varias actividades repetitivas, por eso se llama repetir, lo hacemos dentro de un bloque repetir. O sea, la cosa que quiera hacer dentro de él la pondré aquí. Y la va a repetir cuantas veces diga aquí. Dos, cinco, ¿no? Entonces, este es un bloque muy usado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pues, te mandan a ti a regar las plantas, ¿no? Entonces, tú vas a regar, y tienes diez plantas, entonces vas a tener que regar diez veces. Una, dos, ¿no? Y si tú fueras Steve o Alex, tendrías que hacer esa actividad un número determinado de veces. Entonces, ahí es donde se usa el bloque. Porque yo podría avanzar, ¿no? Yo podría quitar el bloque, lo podría hacer así, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacerlo sin repetir. Avanzar, colocar tablón. Avanzar, colocar tablón. ¿No? Avanzar. Pero ustedes dirán, pero profesor, también así sale, claro. Pero, ¿qué pasa si me dicen que lo haga un millón de veces? Tendría que poner esto, ¿se imaginan cuántas veces? ¿Cuántas veces tendría que poner esto? Hasta llegar al millón, ¿no? Cuando, de repente, yo lo podría hacer de esta manera mucho más fácil, ¿no? Miren, vamos a hacerlo. Si me dicen que tengo que avanzar y colocar un bloque, lo puedo hacer en el bloque repetir, ¿no? Donde yo tendría que avanzar. Bueno, primero tendría que colocar el tablón, ¿no? Después avanzo. Coloco el tablón, ¿no? Y así. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hago esto. ¿Vieron? Entonces, lo que hace el repetir es justamente hacer varias actividades a la vez. ¿Se dan cuenta? A ver, Franco, dime, Franco. Discúlpame. A ver. Ya, Franco, dime. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Profesor? Sí. Sí, sí, te escucho. Ya, Franco, habla. Profesor, ¿escucha a Guillermo? A Guillermo no, Franco ahorita me está hablando. A ver, este, profe... Guillermo le quiere decir algo, a ver. Ya, Guillermo, dime. Ya, profesor. Bueno, una pregunta. Sí. ¿Cómo haremos el examen? ¿Cómo haremos el examen? Te lo estoy preguntando. Ah, el examen. Bueno, cuando ya tengamos unas cuatro clases, cinco clases, ahí ya les voy a tomar por ahí algún ejercicio como este, ¿no? Alguna tarea para casa para que lo hagan durante toda la semana y el otro, el otro viernes todavía lo presentarían. Pero todavía vamos a tener clases todavía para que primero agarren ustedes las bases, ¿no? O sea, conozcan los bloques, qué pueden hacer y todo, y después ya vendría un examen, ¿no? ¿Las clases siempre se dan al mismo horario? Sí, sí, pues, porque es el único horario que puedo ahorita. Ya, gracias. Ya, ok. Listo. Entonces, chicos, miren. Listo. No les quito más tiempo. Acá hay más retos. Entonces, la tarea para el siguiente viernes es que lleguen hasta el final ustedes solos. Ya les di más o menos algunas pautas. Todo tiene que ver con que ustedes se diviertan, ¿ya? No se frustren si no les sale. Así aprendemos todos, ¿ya? Algunos llegarán al 14. Y lo bueno es que cuando terminen me van a presentar su diploma porque el sitio les va a dar una diploma por haber cumplido los 14 retos, ¿ya? Entonces, me despido. Me despido. Ya, mostrando ahí las pantallas de todos. Y decirles nomás, chicos, que no se olviden que el próximo viernes nos vemos a las 7 y media, ¿ya? Tómenlo en serio. Lleguen al 14º lugar y van a obtener su diploma, ¿ya? El otro viernes aumentamos y vemos otro nivel, un poquito más fuerte. Pero si no pasan este, en el otro nivel van a estar... Uy, no entiendo nada. ¿Me entienden? ¿Ya? Listo. Chicos, pasen un buen domingo con la familia. Vayan a misa. Chao. Cuídense. 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 Gracias.